¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más del canal del universo de la música Aquí estamos con un nuevo tutorial Hoy vamos a aprender a tocar la alabanza Eres polvo y nada más Aquí en el acordeón de teclas Así que sin más, vámonos con el video Así quedaría en el acordeón de teclas La última parte es un adornito Tú puedes hacer el adornito que a ti te guste Podemos hacerlo en la escala de re mayor De forma descendente O podemos hacer otro adornito Bueno, vamos a aprenderlo Vamos con la primera parte Sería un fa sostenido y un la Y luego vamos con un fa sostenido y un re Acá lo hacemos tres veces Luego pasamos a un fa sostenido y un re juntos Aquí vamos con la segunda Fa sostenido la Y luego pasamos a un la y un do sostenido Y aquí se viene lo más interesante Aquí lo puedes hacer las veces que tú quieras Puedes meter otro adornito Un adornito El adornito que a ti te guste Yo voy a hacer un poco sencillo Hacemos un do sostenido mi Y luego hacemos un re y un fa sostenido Lo hacemos una vez acá Y tres veces acá La última parte sería esta Hacemos la escala de re pero de manera descendente Empezando con un re y un fa sostenido Hacemos un fa sostenido re Un do sostenido mi Un si y un re Luego hacemos un la y un do sostenido Y lo vamos Y vamos tocando una nota primero Y luego otra La última parte sería La y do sostenido La y do sostenido Y re Y aquí terminamos En un re y un fa sostenido Hacemos un adornito Un adornito que tu gustes Y así nos quedaría La alabanza Bueno si quieres aprender a tocar la alabanza La higuera O Que bonito es conocer a Cristo Aquí te dejo Los videos Que bonito es conocer a Cristo